¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy Javier, hoy 27 de noviembre, estamos en el cumpleaños de la ciudad de Liliana Coronado. Sí, señor, un regalo muy especial de parte de sus hijos. ¡Acompáñenos! 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 No... Es que están... ...probándoteدos probándote probando probando... ...familia, repítame el aplauso... ...bien bonito que se escuche. El apla... Llamas y caballeros, un regalo muy especial para nuestra bella Liliana Coronado Un estraje, levanten la mano, para ti dos manos de tus hijos Y vamos a cantar de Happy Verde Palma, 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 palma Que los cumplas feliz, que vuelva a cumplir Que siga cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que estás cumpliendo años, que Dios te regalo Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te traigo la primera y el chiste, mi mejor regalo Y los cumplas fuerte, mi mejor regalo Ahí vamos a cantar una canción, mi mejor regalo Vamos a celebrar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que nos felicitamos Y que siga cumpliendo hasta el año 10 Que la Virgen la quiere cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará Que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos cómodos en esta reunión Y todos los miliares llegamos de aquí a compartir esa gran bendición Bendición de papá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que en más muchos o más Que la Virgen la cuide y le cuide bastante Porque yo de mi parte también le cuidaré ¿Tú? ¿Estás preparado? ¿Qué? Eso, pues para decirle a los bonitos Uy, no Uy, sí Ay, improviso ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! 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 ¡Hola, mamá! ¡Pues para eso le pasaron el micrófono! ¡Tranquilo, desahogaste! ¡Lo que tienes ahí adentro, vota! ¡Sácalo! ¡Mamá, recuerdo cuando me pegó! Que la quieres mucho y yo le escucho Y, pues... Primero que todo, gracias a todos por estar acá Creo que es un día importante para mi mamá Quería darle, pues, como una sorpresa Agradecerle por todo lo que ha hecho por mí Por... Por eso mismo Muchas gracias Le pido perdón por todo lo que ha hecho mal Uy Quiero... ¡Muidio! Pues agradecer por todo Por... Por... Siempre estar ahí Así, yo cometo a mis errores Y naaa ¡Pero退 a mi mamá! ¡Va будет! ¡Esso es! Un abracito para la mamá y un besito a la mamá, porfa Paso E isso Bueno! Y en este momento especial, por favor, hermosa realidad Regalamos una foto con el mariachi Por favor ven para acá ¡Sí, señoras! En la mitad Eso sí No, no, no Estos caballeros Por favor Y si me equivoco Ella es mi oposión Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colma de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Con gusto Le canto mis canciones Ay, dile No me alcanzaría la vida Tú eres la reina Dueña de mis ilusiones Sí, señor Los hijos, a ver Otro besito pa' la mami Sí, señor Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Tiene la piel Mi vida ilumina Todo ella está Colma de paciencia Es mi madre Es mi madre La fuente que me inspira Con gusto Le canto mis canciones Agradecerle No me alcanzaría la vida Tú eres la reina Dueña de mis ilusiones Mis ilusiones El aplauso bien bonito Bueno, y ahora Una canción de parte De un caballero Que está por ahí Te amaré toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Todos los instantes Mientras pueda Yadir mi corazón Tendrás de los celores De mi amor De mi primavera Y en el verano A brindarán el calor De mi vacío Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón ¡Ay, amor! Tendrás las olores De mi amor En primavera Y en el verano Aumentará el calor De mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré Toda la vida El aplauso para el amor Por supuesto Y esto va para ti Dulce amor Lo que dice Te recuerdo dulcemente Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños Ese día de tu cumpleaños Ese día de tu cumpleaños Ayer no hay navidad En mi mente En mi mente En mi mente Y en mi mente Vivirás Porque tú eres el recuerdo Que jamás Pudré olvidar Y te recuerdo Toda la vida Toda la vida Y te recuerdo Mientras tú vivas Con cariño es todo de siempre Porque tú eres y no sé yo Y te reconozco Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Mientras yo vivas Con cariño ya no es todo de siempre Porque tú eres mi voz de tu amor Un aplauso bonito, claro que sí Seguimos de lindas canciones Pero acá es que es así Esto es un melange para ti Es mucho amor Pregunto yo familia si lo merece o no es que lo merece Claro que sí es cierto Entonces a confirmar con un aplauso Y sabes una cosa Tengo algo que decir Y no sé cómo empezar Para explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Y no sé cómo empezar Sabes una cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa Y la hora La vida La vida Es que lo que te queda Y la vida Le doy gracias al cielo Por haberte conocido No más siento si quieres Siéntete Y recuerda a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes sobre el costo Que yo no te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes sobre el costo Sabes sobre el costo El aplauso bonito Por favor que nos apoyen La competencia Para que la saquen Bailar el hijo Y la tomas en la camita Si no la sacan La tienen que sacar Hasta que la saquen Y las partitas Cha, 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 cha Chao Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada Mi padrecito me llorando, me dice que ya no tome Y la verdad se está acabando, yo tengo que me abandone Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Se ve después del corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sigue la vida en este mundo? Si yo reflejo las calicias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Hoy que Dios hijo me quito a mi pobre madre Sé que una madre no se cambia por dinero Hoy que el puñado de oro Esta adicción es el cariño de mi madre Esas de arriba son las plaginas que lloro Pero es inútil porque no la lloro tarde ¡Más fuerte! ¡Más rápido! ¡A ver! ¡Sáquenlo! 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 ¡Eraction! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! A brillar tu vida se va a pasar a brillar tu linda formas Bueno damas y caballeros, presentando con ustedes el show del mariachi juvenil primera clase. Por supuesto, vamos ahí con un zapateo muy especial. Un zapateo soltero, ¿cómo van viendo? Listo, vamos con el zapateo tradicional y se lo va a aprender nuestra bella compañera. Nos fuimos, nos fuimos en 1, 2, 3 mariachi primera clase. Eso, sí te lo aprendiste. El siguiente, mi amor, te lo dedicamos a ti para que te lo aprendes. Nos fuimos, nos fuimos y 1, 2, 3 mariachi primera clase. Que lo baile del perro, que lo baile del lado, que lo baile del lado, que lo baile cujado, que lo baile cujado. Que lo baile del perro, que lo baile del lado, eso, que lo baile cujado. Sí señor. Bueno, en ese momento invitamos a nuestra baila Liliana para que pase a bailar Pero no vienes sola, sácame cuatro amigas, cuatro voluntarias, cuatro participantes Cuatro mujeres que vengan a bailar ¡Mujeres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Y tú también! ¡Ay, por favor! Es que van a pasar las dos, van a pasar las dos Por favor, hermoso, me vas a elegir a uno de sus mariachis Pero, ¡ay, eligió! Al señor Kahn, no, mejor dicho, que es el Brestler Y su vida, eso, tú vienes conmigo Y van a llevar la mariachi de la cintura por detrás Y van a llevar la mariachi de la cintura por detrás Y van a llevar la mariachi de eso por el guito Sí, agárralo por detrás Olviendo la cadelita, me arruinando la cinturita Nos vimos, nos vimos, en un, dos, tres, cuatro Se aprendió la fiesta A ver, pero mirando el mariachi a los ojos entonces, listo Mirando el mariachi a los ojos, mirando el mariachi a los ojos Eres No Ahora, como ya se la aprendieron, les toca adelante ¿Preparadas? ¿Cómo estamos de muy...? A ver, pero mirando el mariachi a los ojos entonces ¿Listo? Mirando el mariachi a los ojos mirando el mariachi a los ojos. Manos en la cintura y van a identificar exactamente lo que haga el mariachi. ¿Listo? Y 1, 2, 3, mariachi. Que lo baile del perro? Que lo baile del la O? Que lo baile del baao. Que lo baile pucam bah pucam bukam. Que dices? Por el sien. Y en mis días y en mis noches cuando yo me despierto Y en mis sueños tengo tiempo y yo te digo Uy No, pero está muy tímido, está muy... Toma que se suelte más, suéltese más, eso Cuidado que es muy coquete ese muchacho ahí en la trompeta Vamos, vamos, vamos Y en mis días y en mis noches cuando yo me despierto Y en mis sueños tengo tiempo y yo te digo Uy Tocó quedarnos, ¿eh? Y todos dicen Ay Liliana No, chabela, no, se llama Liliana Ay Liliana Liliana El aplauso para ellas, pues, para el asiento, mejor, tranquila El aplauso bien bonito, por favor, que se escuche Y esta bonita postal para la mejor armadita del mundo La persona más amada por esos dos caballeros Liliana Coronado para ti con mucho amor Para que siempre, siempre, siempre nos recuerdes Y también te hacemos entrega De este bonito muco, mucho cariño De este bonito muco, mucho cariño para ti Un regalo especial de parte de tus hijos, ¿sí, señora? No siendo más Familia, cuídense mucho Dios los bendiga Y chao, chao Un aplauso para el mariachi Bueno, les queda una monedita ya Para finalizar una canción de Ñapita Tenemos para ahí dos que va a pedir Tú decides cuál Mamá o Entudío Esa canción de parte de tus hijos Con muchísimo amor Y si tienen la mamita Las que están aquí al lado de él Un beso, un abrazo bien fuerte Recuerdenle cuánto la amo Un recuerdo cuando estaba Entre tus brazos Me enseñaste a caminar Al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda Tanto a ti Si mentiría o no lo hacía Tú no sabías Divertido era esconderme Tres de ti Y hacer muchas de las veces En un día Todo eso me recuerda Tanto a ti Mamá Mamá Alaba que nunca se irá Mujer Con bandera Y fusil Capaz de dar la vida Por mí Mujer Y un hombre que nunca te irá Y no puedo estar lejos de ti Pues soy un pedacito Pues soy un pedacito De ti Si mentiría o no lo hacía Tú lo sabías Divertido era esconderme Divertido era esconderme Tras de ti Y hacer muchas travesuras En un día Todo eso me recuerda Tanto a ti Mamá Mamá Por lo que nunca se irá Mujer Con bandera Y fusil Capaz de dar la vida Por mí Y mamá Por un hombre que nunca te irá No puedo quedarme sin ti No Pues soy Un pedacito De ti Mamá Mamá El aplauso bonito Para todas sus amigas Que Dios te bendiga Que cumplas muchos años más Espero que lo pasen muy bueno No olviden seguirnos En todas las redes sociales Para los Mariachi Juvenil Primera clase Chao, chao Hasta la próxima Un cr my Chao Hola Birx Si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram